¡Vamos! También nos acompaña Benesys Almeida de la Facultad de Ingeniería y Mecánica y Ciencias de la Producción. Haces ingreso ahora con vestidos diseñados por Carlos Aguilar y los accesorios de Mónica Aguilar invitamos a la pasarela a Fanny Manner de la Facultad de Turismo. Cristian Sánchez del Tiche y finalizamos con Andrea Romero de la Facultad de Ingeniería y Mecánica y Ciencias de la Producción. ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora recibimos a Luisa Rojas Y también a Ariana Amil, también del Iche. Y también a Ariana Amil, también del Iche. Queremos completar este desfile latino presentando a un nuevo artista ecuatoriano, creador de un nuevo ritmo que ha denominado Bonchop, que es la fusión de la bomba del chota y el pop latino. ¡Recibámosle entonces con un fuerte aplauso a Varek con su tema ¡Dale la vuelta! Esta es la oportunidad también para que nuestras 23 candidatas también salgan al escenario. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!